Con su lluvia Este es bandolero, reloaded Oye don, oye don, let's do this shit man Me despierto en la mañana y sigo vivo Tengo 25 gracias a mi rey todavía no mando brinco Afinco el paso para evitar los golpetazos Corro con los grandes, con los pequeños, sé que me atraso El fuerte sigue fino y pa' traquear mi estilo Es como kilos en el aeropuerto Yo por carinos, cambié el destino Y ahora dicen que soy cantante Puedo modificarme pero pa' y mantente gántela Si es que yo corro, esa es mi isla, esa es mi morro Esa es la calle que me vio crecer desde que era un cachorro Cosculluela, sube las voces y reconoce El príncipe del verso y del converte Más que tose, deja el roce compay Si lo que tienes de frente en la cabina estoy pesado Y en la calle tengo un dron de gente Y permanentemente me han bautizado como el más grande El rey de un macabre en el área Este es más que padre Tengo un bandolero Si no es la mía sin duelo Este es Cosculluela, sube esta calle Quedante tranquilo Si en el barrio todos saben que tú y nadie la has metido No ha bregao con la mitad de los míos Y yo sigo fino La calle me ha criado Como dice Jaime a los clandestinos Mi culón está pesado Sigo siendo un ricachón Millón en la cuesta porque estoy con invasión Que a mi don me ha traído A donde estoy tirando ahora Y socio cuál es la actitud Que se joda No te buscas nada conmigo Yo sigo dando castigo Y si te noto descuidao Me activo Tú andas con los tuyos Sé Yo ando con los míos Es más, yo ando bien soleado Pero sigo fogoneando sin piedad La edad que yo tengo me ha enseñado Que con tiempo los buenos se quedan Los malos se vuelan como el viento Sin remordimiento Socio mantengo un paso firme Debe estar claro que por ahora No vamos a ir Sigo siendo un bandolero Si no es la mía sin duelo Este es Cosculluela, sube esta calle Este llamo el fuego Y lo paraste sin miedo Porque en esta vida Tengo que seguir siendo bandolero Corre en esta ruta sin miedo Y tú sabes con quién ando Ando, ando Ando, ando Ando, ando Oye, no Me reporta Este bandolero Coscullo era me Vamos a matarnos Vamos a matarnos Yo, wey, go Oye, Jesús Tú sabes cómo nosotros lo hacemos Esto es bandolero Reloaded Oye, no